Uno de los principales errores de todo negociador es buscar constantemente el sí. Porque hace años había un montón de estrategias, había muchas tácticas de venta, de negociación, de cierre, que si logramos que la persona diga que sí varias veces, al final nos va a decir que sí. Pero mira, acá está este libro Chris Boss. Te voy a dar dos consejos extraordinarios que Chris Boss no da en este libro. Es dos consejos que lo da justamente en este video. Es decir, que ya tiene más de 2 millones, casi 3 millones de visualizaciones. ¿Por qué? Porque es realmente impecable. Tiene dos consejos para que veamos y que charlemos y que tomes en cuenta. Este libro te va a ayudar muchísimo. Este libro trabaja con la parte de empatía. Vos sabés que el método nuestro es la empática historia persuasiva. Utilizamos siempre. Muchas de las cosas fueron usadas de este libro y del método de Harvard. ¿No es cierto? De la forma en que nosotros negociamos. Pero vayamos a ver esos dos puntos que dicen que van a traerte muchísimo valor al momento de negociar. El primero, ¿no es cierto? Es un punto simple que es justamente la parte del humor. ¿No? Muchas veces no damos cuenta, pero trabajar, trabajar con humor, trabajar en la mente, trabajar con humor, poner a la contraparte en una parte, en una situación, en un estado mental positivo, te va a ayudar. Y Chris hace un montón, véanlo al video, hace un montón de chistes y hace esto, lo otro, para que trabajemos de tratar de que la persona al sentirse, ¿no es cierto? Con humor, tranquilo, se siente más inteligente. La persona tiene la posibilidad de lograr mejores acuerdos al sentirse más inteligente en ese estado positivo. Entonces, por ejemplo, si yo me río y yo me río y te sonrío, químicamente hago un hijack, te estoy como, químicamente te estoy tratando de hacerte reír, ¿no? Y eso, y eso se trasluye. Entonces, se traspasa y tenemos que trabajar en eso. Una de las grandes estrategias de Chris Boss es justamente utilizar esa parte, utilizar y hacer que el otro entienda, el otro comprenda. Algo que dice él, dice, vos querés que no quieran algo mejor, ¿no? O sea, vos querés que no quieran algo mejor. O sea, que ellos no quieran algo mejor de lo que le estás dando, ¿no? Y muchas veces, es cierto, trabajar en esa parte, trabajar en tu sonrisa, trabajar en el humor, trabajar de forma de ayudar a la contraparte, que se dé cuenta de que estás acá para ayudar y que conecte. Pero pasemos a este caso, el caso de, que estuvo negociando en Haití, en la isla, en Haití, ¿no es cierto? Acá está, entonces, él estaba acá en D.C., en Washington, D.C., estaba acá en Washington, D.C., acá en Estados Unidos, y está negociando, acá había un, una, un hombre que era de la isla, pero el hijo era americano. Bueno, entonces, este, lo hacen, hacen kidnapping, kidnapping al hijo, lo secuestran, perdón, lo secuestran al hijo. Entonces, en este secuestro, este, lo ponen en el teléfono a nuestro amigo Chris Boss, el autor del libro, lo ponen en el teléfono, ¿a qué es? Entonces, ¿no? Y se los recomiendo, es importantísimo, también como a mi libro, Nunca temas negociar. Los dos libros trabajan muchísimo con empatía y todo lo nuevo que hay en negociación para llegarnos mejor con la contraparte, afinarnos en eso. Entonces, la historia comienza en que lo llaman, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Entonces, está en Washington, D.C., la persona está en Haití, o sea, y lo llama, le dice, bueno, este, y la persona, lo primero que le dice, dice, ¿vos me vas a ayudar? Pero ni siquiera estás acá en Haití, o sea, ¿cómo, cómo, cómo es el tema, no? O sea, ¿cómo me vas a ayudar? O sea, la persona, ¿y qué es lo que haces ahí? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Lo primero es tratar de decir, sí, yo tengo tanto. Primero, tratamos de mostrar el currículum vitae, tratamos de, de, tratamos de mostrar quiénes somos. Pero, él te va, él te muestra acá que no hay que hacer eso, ¿cierto? Que lo que, lo último que tenemos que hacer es eso, de ponernos a defender. Lo que tenemos que hacer, escucha bien esto, lo que tenemos que hacer es tratar de que él vea que vos ves lo que él ve, escucha, que él vea que vos ves lo que él ve. Y te lo voy a ir explicando porque eso es lo que él lo explica. O sea, puedes ver el libro, puedes ver el video, es fantástico, fantástico. Yo creo que es uno de los mejores videos que hay acá en YouTube sobre negociación. Entonces, ¿cómo hace él eso? ¿Cómo hace él? ¿Le da todo eso? No, no, para nada. Lo que, lo que él hace, te voy a mostrar una foto, ¿cierto? Lo que él hace, le dice, mira, cuando se están en el teléfono y la persona me dice, pero, ¿y cómo me podés ayudar vos a mí si estás tan lejos, no? Entonces, él agarce, mira, entonces, los secuestradores haitianos no están matando a las víctimas de secuestro en estos días. Me di cuenta de que es realmente estúpido porque se matan entre sí en un abrir y cerrar de ojo, pero por la razón que sea no están matando víctimas ahora. Eso le dice el tipo. Y sigue, ¿no? Y sigue, escucha esto. Y dice, hoy jueves, ¿no es cierto? Y los secuestradores haitianos les encanta la fiesta del sábado por la noche. Por eso le dice. O sea, es como que hace la introducción. Mira, dice, no están matando. Eso es lo único que dice. En vez de ponerse a hablar del currículum de que es del FBI y de esto y de lo otro, él dice, Alberto, este, mira, les gusta la fiesta y hoy es jueves, así que el sábado a la noche deben estar desesperados para salir. Si decís las cosas que yo quiero que digas y haces las cosas que te pediré que hagas, sacaremos a tu hijo el viernes por la noche temprano o nosotros por la noche o temprano el sábado. Fíjense cómo en vez de dar tantas indicaciones, lo que hace es espectacularmente dice, mira, dice, le da algo, ¿qué es eso? ¿Le da valor? ¿Le da una estrategia? No, para nada. Lo que le dice es, de cierta forma, él está diciendo, yo veo lo que vos estás viendo. Le está mostrando, le está mostrando. Yo sé de los haitianos, ¿no es cierto? No matan a la gente. Es lo primero, imagínate, captó la atención del padre, ¿no es cierto? Y que hoy es jueves, seguro que van a querer salir de fiesta el sábado, así que hagamos lo que tenemos que hacer. Decí lo que yo te digo, hacé lo que yo te digo y lo vamos a sacar a tu hijo el viernes, a la noche o temprano el sábado. Imagínense el cambio, el cambio de mantelidad, en vez de ponerse a hablar de todos los años del FBI, de todo eso. Imagínense el cambio que hizo, ¿no es cierto? En esta persona, para que esta persona, ¿qué es lo que le dijo? Que inmediatamente, inmediatamente, agarró y le dijo, dime qué quieres que haga. Y se ríe, ¿no? Porque inmediatamente dice, bueno, dime qué quieres que haga. Porque lo que me acabo de decir, me hace ver que vos ves lo que yo veo, ¿no es cierto? Y entiende el dolor. Que es uno de los puntos críticos en toda negociación. Por eso, cuando ustedes me escuchan en mi libro, que yo hablo, no solo necesitamos entender la contraparte, entender la necesidad y el problema de la contraparte. Pero necesitamos entender el dolor. Cuando uno ve, cuando el otro sabe que en prácticamente yo entiendo el dolor tuyo, enseguida, no va a hacer falta que negocemos, enseguida te vas a poner y vamos a trabajar juntos a solucionar el problema. Eso es lo que vos explica muy bien, ¿no es cierto? Hay muchos autores, muchos expertos de negociación que explicamos lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Porque está, tenemos que irnos de la confrontación, tenemos que empezar a trabajar en esto, ¿no es cierto? En que ambos busquemos, ¿no es cierto? Y que ambos trabajemos juntos para lograr. Y bueno, que es lo que pasa, lo obtiene, lo puede sacar al hijo, ¿no es cierto? Que es un punto interesantísimo como trabajar, en como presentar y tenemos que hacer que el otro vea, ¿no? Entonces la primera idea que quería tirarles es la parte positiva. Esta es una mini idea que quería comentarles, es como nosotros tenemos que trabajar. De hacer que el otro empáticamente vea que nosotros estamos entendiendo o no. Y vamos a la tercera o la segunda gran idea. Como quieran, lo importante es que vean estos conceptos, que son conceptos muy nuevos. Son conceptos que Harvard no lo está desarrollando, que Wharton no lo está desarrollando. O lo desarrollan más, ¿no es cierto? Más en la teoría y no están en la práctica como esto. Pero la tercera idea que es fantástica, ¿no es cierto? Que no está en el libro, por eso escuchen bien esto. Es justamente, ¿no es cierto? Esa impresión que tenemos que vender siempre y tenemos que decir que digas que sí, que sí, que sí, que sí. ¿No? Estamos en esa histeria, ese problema de que si dice que sí cinco veces, siete veces, entonces va a decir que sí cuando le pida. Y no es, no es así. Y una de las cosas que te voy a, este, para mostrarte eso, ¿no es cierto? Es que él estaba en una presentación donde Jack Welch, Jack Welch es uno de los CEOs más famosos de acá en los Estados Unidos. Y en esa presentación, él se acerca a Jack Welch. ¿Y qué es lo que todos hacemos? Tratamos de decirle algo para que Jack Welch diga que sí, ¿no es cierto? Tratamos de, buscamos que la contraparte, que la otra persona, si yo te pido un favor, que me digas que sí. Y ese sí, cuando la persona lo dice, se siente atrapada. Todos nos sentimos, ¿qué haces con tus hijos cuando tus hijos te piden algo? ¿Viste? Lo primero te tiras a decir que no, pero ese no es para mantener el control, ¿no? Y lo explico muy bien en mi libro, es el no para mantener el control, que obviamente está en el libro de vos, ¿no? De Chris Voss. Mantenerse el control. Y lo que hizo, lo que hizo él, ¿no es cierto? ¿Cómo pedirle justamente a Jack Welch, a este CEO, cómo pedirle que él vaya al curso, ¿no? Eh, este, te molestaría pedirte que venga, no, puedes venir al curso mío, puedes venir a dar una charla al curso. Él dice, fíjese lo que dice, es una idea ridícula que vengas a hablar en el curso de negociación que doy en tal universidad. O sea, Jack Welch, ¿qué es lo que iba a decir? Que no, viste, o sea, no, ¿por qué? Porque todos decimos que no. Vos fíjate como el truco psicológico que está haciendo ahí. No sé si vos ves el truco, donde normalmente decimos, no, no es una idea loca, ridícula. Entonces, diciendo que no, me siento cómodo. Dice, bueno, entonces, y el tipo dice, mire, mira hacia arriba, mira a la izquierda. Y yo estaba como congelado. Y él lo cuenta, lo cuenta, Chris Balls, lo cuenta de que Jack Welch se quedó así como que... Y agarró a Jack Welch y dice, mira, dice, te doy acá la cuenta esta de Twitter, de esta persona, de mi asistente. Yo creo que para el fall vamos a estar por acá y, bueno, para el otoño vamos a estar por acá. Y si, bueno, si estoy por acá, voy y charlo en tu curso. O sea, ¿qué le estás dando a Jack Welch? Uno de los mejores CEO del mundo, ¿no? De la General Electric. Eso quiere ser la General Electric, espectacular. ¿Qué le está dando? Le está dando el poder de decir que no. Y ese no está en contacto con lo que estamos trabajando. Entonces, ves la fuerza que tiene de que ese no, ¿no es cierto? Ayude a Jack Welch a decir, no, no, no es ridícula la idea, déjamelo pensar, sí, bueno. Pero él se quedó, porque muchas veces, si yo trato de decirle que sí, ¿verdad? Che, decime que sí. Che, ¿podés venir a hablar? Te digo que sí, pero digo, no, no puedo. No, mirá, estoy muy ocupado, qué sé yo. A lo mejor vengo en el otoño, pero no, estamos muy ocupados. O sea, vos fíjate cómo está lo contrario del hábito que tenemos siempre. Entonces, por eso te recomiendo que si puedes ver el video, o mirá este video de nuevo. Y hay más videos sobre el no acá en el canal nuestro. Porque hay que ver sobre el no. Tenemos que comprender que erróneamente, de 1970 a 1960, buscamos el sí, sí, sí. Son técnicas de negociación, son técnicas viejas. Hoy en día tenemos que tener una conversación mucho más honesta. Y tenemos que dejar al otro, dejarlo al otro, que te diga que no. Pero que ese no te ayude a vos. Veamos otro caso, veamos otro caso que lo explica. Qué fantástico. Este caso es de Ronald Reagan. Ustedes saben quién es Ronald Reagan. Déjenme que se los ponga acá porque vale la pena entender. Miren, fíjate lo que hace. Ronald Reagan estaba ya al punto final de la campaña. Y fue la primera vez que sale electo. Y dice, el próximo martes irás a votar. Entonces se los tira. O sea, vos fíjate, está haciendo, está tratando de que vos veas lo que él ve. ¿No es cierto? Y él ve lo que vos ves. Vos fíjate cómo está haciendo. El próximo martes irás a votar. Entonces, es verdad. Sí, el próximo martes voy a votar. El próximo martes tienes una decisión que toma. Uh, sí, es verdad. Tengo una decisión que tomar, ¿no? Tengo que votar. O sea, vos fíjate cómo él trabaja en eso. Dice, ¿estás mejor que hace cuatro años? ¿Tienes más poder adquisitivo del que tenías hace cuatro años? Te hace esa pregunta, ¿no? ¿Estados Unidos está en mejor forma, no es cierto, que hace cuatro años? Vos fíjate, es lo que ves, es lo que necesitas mirar. Vos fíjate, es lo que vos necesitas mirar. ¿Por qué? Porque él está compitiendo, ¿no es cierto? Con Jimmy Carter. Entonces, él quiere que la gente no lo vote a Jimmy Carter, lo vote a él. Porque él está diciendo, Jimmy Carter no hizo un buen trabajo, ¿no? Entonces, votame a mí. Y vos fíjate cómo le dice, está buscando las dos respuestas, no. Está mejor que, no. ¿Tenés más poder adquisitivo? No. ¿Estados Unidos está mejor en forma, no. Entonces, busca esos no, ¿para qué? Para poder decirle, tenés esa decisión que toma, ¿no? Entonces, vos te das cuenta cómo tenemos que buscar ese no y dejar que haya preguntas en las cuales la contraparte nos diga que no y nos va a ayudar. Muchos tienen miedo a que el otro diga que no, que el otro diga que no. Entonces, por eso mismo voy a romper la barrera. No, hay que estar más cómodos con eso. Eso es lo que te va a ayudar a lograr mejores acuerdos. Te voy a dar otro ejemplo que te va a gustar. Pero, en realidad, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar, si no es vos el sí, ¿qué es lo que estás buscando? Nos explica. Y eso lo explica en el libro, lo explica muy bien. Siempre. Ustedes me han escuchado. Hay acá otros videos sobre Chris Boss. Además, hay un masterclass sobre Chris Boss acá en el canal nuestro, donde puedes ver todo el libro, todos los detalles del libro. Lo que estás buscando, ¿no es cierto?, es que la otra persona diga, ¿no es cierto?, eso es correcto, ¿no es cierto?, that's right. Eso es lo que busca. Este experto del FBI te está diciendo que eso es lo correcto. En vez de que diga, sí, ¿no?, tenemos que buscar que la persona se sienta tan cómoda y dice, no, 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 bueno, sí, eso es lo correcto. Busca ese, ese es el verdadero sí. Porque dice, mira, el sí. Muchos dicen que sí para decir, sí, 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 perdete, Pablo, anda, desaparece. Viste, porque te quiero sacar de acá. Ah, sí, sí, bueno, después lo veo. Chao, ¿no es cierto? Sí para, oh, sí, bueno, lo vemos. No, ¿por qué? Porque es un sí para deshacerse. Pero cuando digo que no, estoy en control. Y yo sé que tengo que explicar por qué no. Y ahí es donde él te lleva. Pero cuando la otra parte dice, eso es lo correcto, that's right. Eso es lo que yo quiero, es cuando la parte engancha y es cuando lo ganas. Entonces, por eso, fíjate en la próxima negociación, en vez de estar persiguiendo ese sí, deja que tu contraparte diga que no, ¿no? Dejalo que diga que no. Pero estratégicamente pone de forma de que ellos, al decirte que no, te están dando un sí. Como lo hizo Ronald Reagan, como lo hizo él con Jack Welch, ¿no es cierto? Al decir que no, al sentirse cómodo diciendo que no, te dan la oportunidad de decir. Como sea, él dice, ¿no es cierto? En la empresa de él, nadie dice, ¿tienes un momento para hablar con nosotros? Nunca dicen así. En la empresa de él, nunca dicen. Y no, es más, vas a ver otro video, yo muchos de esos comentarios lo pongo en mi libro, lo explico en mi libro, porque tienes unos minutos para hablar, como que eso lo que hace es que vos te pongas defensivo inmediatamente. Porque decís que sí, sí, sí tengo, sí, estoy haciendo nada. Vos sabés cuántos unos minutos y qué vas a hacer y qué me vas a decir y qué esto. Pero es distinto que digas, este no es un buen momento para hablar. Voy a decir, no, 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 dale, ¿qué es lo que querés? Vos moviste el, eh, eh, es una magia química que va y que no nos damos cuenta, pero cuando alguien te dice, este, ¿tenés unos minutos para hablar? ¡Uy, no, 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 para que tengo que hacer esto! Yo veo todas las cosas que tengo que hacer, pero yo te digo, no es un buen momento para hablar. Eh, no, bueno, rápido, bueno, listo, ta, ta, ta. Entonces, fíjate el cambio, la posibilidad mía de decir que no, me ayuda muchísimo. Y es la parte empática que hace que está atacando a la otra persona y le está ayudando a la persona a que esa persona se sienta en control. Muchas de estas tácticas y técnicas y estrategias, tenés que hacerlas siempre preparándote bien. Por eso te muestro acá, esta hoja la podés bajar acá. La hoja de preparación es clave en toda negociación. Y con esto podés prepararte. Chris lo dice muchas veces, dice, mirá, dice, es bueno prepararse, viste, pero va a haber un montón de otras cosas en la negociación. Nunca podés estar totalmente preparado. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando uno entiende, por lo menos, las preguntas, por lo menos uno estudie cómo lo vamos a hacer, vas a obtener mejores resultados. Y fundamentalmente, si tenés la posibilidad de negociar, negociar, negociar y que cualquier error lo pague otro, bárbaro, andá y hacelo. Pero cuando los errores los pagas vos, los pagas tu empresa, los pagas tu familia. Y bueno, no es tan divertido cometer errores. Por eso te recomiendo, prepárate, prepárate, busca mi libro, nunca temas negociar. Ese te va a ayudar, ¿cierto? Estos dos libros, rompe la barrera del no y nunca temas negociar. Te recomiendo estos dos libros. Te van a ayudar mucho a no solo comprender cómo lo haces, pero vos fíjate que en mi libro yo te pongo esto. Yo te armo estos siete pasos. Que estos siete pasos están de la mano con lo que habla este negociador del FBI. Que primero es comprender el problema. Primero es identificar. Él siempre dice, lo primero que haces en una negociación es ir a entender al otro. Por eso te lo muestro acá. Es ir a comprender al otro. La necesidad del problema. Después vamos a planear, vamos a estar trabajando en las opciones que habla Harvard. La universidad de Harvard habla de opciones, identificar opciones, identificar todas las propuestas y pedir. ¿Por qué? Cuando pedimos es cuando vamos a obtener ese no. Ahí estamos rompiendo la barrera del no. Porque cuando vos pedís es cuando te vas a comer ese no. Y es cuando empezamos a trabajar y tenemos que pedir de forma estratégica para que el otro se sienta cómodo. El otro se sienta cómodo como lo dijo él, como le dijo. Es ridículo pedirte que vengas a hablar. ¿No? Es ridículo pedirte que vengas a hablar. Vos querés que yo fracase, ¿no? Vos querés que yo fracase. No, no, no. Yo no quiero que vos fracases. Te voy a ayudar de esta forma. Vos viste el secreto que tiene. Y el cerrar. Siempre estar cerrando. Resultados no arreglo. Escribí la victoria. Escribí esta victoria. Eso es de Willen Uruy, que también es uno de los mejores negociadores del mundo como Chris. Yo creo que ellos dos son indudablemente en la parte acá anglosajona los mejores negociadores. Y escribí su victoria. Lo conozco mucho a Willen Uruy. Es porque nuestros clientes, más de 20.000 clientes que han pasado por acá, por el sitio de negociación, lo hemos usado. Y es fantástico. Es fantástico descubrir esas pequeñas tácticas y estrategias que ayudan a que el otro se sienta mejor. Confía en vos y logres mejores acuerdos. Kissinger. Gente, esto es de Mientras Más y Más lo vemos. Este libro fue escrito por James Savinius, que es de la Universidad de Harvard, y también el profesor de la Universidad de Derecho, Robert Munchy. Robert Munchy es uno de mis favoritos. Los dos, Savinius y Munchy, yo creo que son los dos estupendos. Son muy amigos de Henry, y bueno, y por eso está que escribieron el libro sobre él. El profesor, este es una persona que, odiada y querida por muchos, hay mucha gente, muchos decían que era un manipulador. Muchos decían que manipuló a distintos gobiernos, a distintas cosas. O sea que tiene una interesante historia este hombre, ¿no? Así que, pero bueno, yo creo que lo importante de nosotros hoy es analizar, ver y ya está. Henry Kissinger, así haya sido una persona complicada y esto, la presión que este hombre ha tenido es altísima. Las negociaciones que ha hecho desde 1974, 1974, estuvo trabajando y más del 85% en ese tiempo, más del 85% de los americanos estaban de acuerdo con que el tipo era uno de los mejores. Y tuvo muy, mucha fama en todo esto. Kissinger realmente lograba, y una de las cosas que él es tratar de cómo hacer la negociación más efectiva. Vamos a ver cuatro filminas que son claves, ¿no? Esta es una. El objetivo bien definido a largo plazo. Él era un maestro en esto, en decir, bueno, yo tengo que identificar bien mis objetivos a largo plazo. Y él los tenía realmente bien identificados. Una persona que trabajaba muchísimo en eso, ¿no es cierto? Para apuntar, ¿no es cierto? Apuntar al acuerdo ese, el tema. Y el enfoque, él le da, él lo habla que fuera de la mesa, ¿no es cierto? También está trabajando. Una persona que comienza el objetivo bien definido a largo plazo, lo trabaja, y cada elemento va a sumar, cada elemento le va a ayudar a él a avanzar. Esto es algo interesantísimo porque muchas veces no nos damos cuenta que tenemos que estar sumando la parte cultural, que tenemos que estar sumando, un montón de otras cosas que hay que estar pendiente en una negociación. Y esto es algo que él lo hace muy bien. Tenemos que identificar el objetivo a largo plazo. No nos olvidemos que los objetivos nuestros a largo plazo, háganlos generales, ¿no es cierto? Háganlos generales, háganlos objetivos que ustedes puedan ver como la visión de ustedes. Después, van a ser flexibles en los objetivos a corto plazo, en la forma de cómo hacer, las limitaciones que se vayan presentando, pero el enfoque, ¿no es cierto? Todo lo que sucede fuera de la mesa, como hacer alianzas, buscar otras personas que nos puedan apoyar, buscar otras personas, eliminar, mejorar nuestro VATNA, empeorar el VATNA de la contraparte. Acuérdense, yo quiero mejorar mi VATNA, quiero mejorar el poder que yo tengo, ¿no? Y a la vez quiero, ¿no es cierto?, empeorar el VATNA de la contraparte. Es importantísimo que trabajemos siempre con eso. La importancia es clave, tener un objetivo, tener una visión en toda negociación. Toda negociación, en toda discusión, ¿no? Entran a una discusión, tienen que tener, bueno, ¿para qué voy a esta discusión? ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? Piensen en eso, pensémoslo antes de ir, antes de interactuar. Hay tres puntos claves, fundamentales que tenemos que cuidar. Uno, que cuando yo estoy en esa discusión, por favor, no, ¿qué es lo que no tengo que hacer? Estar buscando si yo tengo la verdad o no tengo la verdad. Si yo tengo la razón o no tengo la razón. Eso no importa. Entonces, uno de los puntos es, ¿no es cierto?, la verdad. Acuérdense, yo veo mi objetivo a largo plazo, mi objetivo a largo plazo nunca es, oh, bueno, ¿cuál es mi verdad? Le voy a decir mi verdad. Él tiene razón, ¿quién tiene razón? No. Eso es uno de los puntos que tenemos que darnos cuenta. No es la verdad. El segundo punto que tenemos que tener bien en cuenta es la intencionalidad de la persona, ¿no? Entonces, el objetivo a largo plazo tiene que ser mucho más elevado, mucho más importante que la sensibilidad mía de que si me ofendió o no, que quiso decir. ¿No es cierto?, esa intencionalidad. Tenemos que tratar de trabajar en eso. Es un trabajo interno. Muchos de ustedes saben, este libro tiene los primeros tres capítulos. Es todo un mindset, ¿no? Es todo un mindset. Es como el mindset es una clave para ser una persona que se comunique mejor, que sea más efectiva, que sea más persuasiva. Y el tercer punto es la culpa. La culpa es muy peligrosa. Dejemos de buscar la culpa. Cuando vemos a alguien que busca la culpa, quién tuvo la culpa, podemos, bueno, podemos hablar. Hablamos siempre en tercera persona. ¿Para qué nos interesa eso, no? Tratemos de focalizarnos en lo que es bueno para todo el equipo. Acuérdense, los objetivos bien definidos, lo dice Kissinger, lo pone, insiste mucho. Los profesores lo remarcan como esta persona lo utilizaba muchísimo eso. Para el que no me conoce, para la gente que ya está por primera vez acá, Pablo Linzwein, soy experto en negociación, ¿no es cierto? Acá escribí el libro Nunca temas negociar. Y bueno, creo que algo más importante que eso son con las personas, con las compañías que estamos trabajando, la eficacia del negociador, ¿no es cierto? Está exterminada, ¿no es cierto? Por la comprensión, fíjense qué maravilloso que está, la comprensión de mi contraparte. Él trabaja muchísimo en eso y yo los invito a que pensemos más y más en eso. No es lo que dice la empática historia persuasiva de que yo tengo que psicológicamente trabajar y entender a mi contraparte. No es lo que en la empática historia persuasiva estamos continuamente tratando de hacer, tratando de ver, ¿no? Y los invito a que vean si eso es la comprensión del desarrollo está. Ustedes fíjense por qué hace años ya, va a ser 10 años, estamos utilizando esto, comprender, ¿comprender qué? Comprender a la contraparte. Estoy justamente buscando todas las preguntas, estoy buscando eso. Se olviden los distintos pasos, esta es la primera parte. Y yo no pongo la primera parte de la negociación, es comprenderme a mí, ¿no? Estoy poniendo justamente, comprendamos, comprendamos al otro, comprender al otro, ver la necesidad, ver el problema. ¿Qué es lo que quiero descubrir del otro? Lo que quiero descubrir es el dolor. Acuérdense, la gente que no tiene dolor en algo no cierra, no cierra. Y la gente se frustra, no, porque tengo muchos problemas, no sé, yo no puedo cerrar con esta persona. ¿Qué vas a cerrar si no le estás solucionando el dolor? ¿Qué le querés cerrar? ¿Para qué me vas a hacer cerrar algo que no me solucione el dolor? Cualquiera que no gana algo, ¿no es cierto? Si yo no gano algo o si yo no obtengo algo mejor, ¿por qué voy a cerrar? ¿Por qué voy a cerrar? Entonces es una verdad, es una verdad que tenemos que, por ahí nos molesta que mi socio no quiera hacer negocio o que no quiera acordar en esto, que mi mujer o mi marido no quiera acordar hacer esto, pero si no le estoy dando nada mejor. Veamos, comprendamos, veamos cuál es el dolor, veamos cuál es el problema, descubramos qué es lo que yo quiero hacer. Quiero comprender, comprender, quiero comprender el problema, quiero entender dónde está el dolor de esta persona, ¿para qué? Para que mi propuesta encaje ahí. Eso es lo que tengo que hacer. Fíjense lo que dicen, a menudo fracasan cuando el motivo para rechazar un acuerdo es mayor que el incentivo para aceptarlo, porque no le estoy ofreciendo nada, eso lo está diciendo en criollo, en claro, no le estoy ofreciendo nada mejor, entonces lo va a decir que no. Y acá dice desarrollar una comprensión psicológica. Utilizamos empatía, ¿para qué? Para que ustedes ganen. No hay forma de que no ganen. Acuérdense, página 29, la parte de empatía, sigamos trabajando en esto, sigan trabajando en el libro. Este libro es un manual, lo que me dediqué los últimos siete años a escribir cuáles son las mejores partes, los mejores puntos, las mejores cosas de muchos otros, hasta las frases. Cuando ustedes ven las frases, ustedes saben que les va a ayudar muchísimo. No se olviden, ¿no es cierto? Se los recomiendo. Ya lo tienen, que lo han leído, léanlo de nuevo, léanlo, márquenlo, y sigan, acostúmbrense a seguir los siete pasos. Es mucho más fácil seguir los siete pasos y ubicarme. Porque, ¿en cuáles son los puntos que fallamos? ¿Fallamos en la propuesta? ¿Es cierto? A veces tenemos actitud para dar la propuesta, fallamos en la propuesta, lean la propuesta, lean las cosas que hay que tener en la propuesta. ¿Fallamos en cómo pedimos? ¿Es cierto? ¿Cómo tenemos que pedir? ¿Cómo tenemos que trabajar para pedir? ¿Fallamos en cómo mostrar, cómo comparar los resultados? Es maravilloso ver cómo la gente cierra. Cuando nosotros trabajamos bien en la forma de demostrar al otro lo que yo quiero que el otro se compare y me compare a mí. Tenemos que seguir trabajando en eso porque es la forma de ir avanzando. La idea nuestra es, si decimos que los objetivos nuestros, Kiezenger nos dice, el objetivo a largo plazo, hay que buscar, tenemos que comprender, nos muestra cómo, cómo tenemos que comprender, cómo es la comprensión psicológica es clave y no lo estoy diciendo yo, lo estoy insistiendo, ¿no es cierto? De una persona que negoció, ¿no es cierto? Bueno, ni se dan cuenta la cantidad de cosas, búsquenlo, van a ver, es increíble la cantidad de premios, la cantidad de cosas que Kiezenger ha ganado y el trabajo maravilloso que ha hecho este hombre. Estamos con, ¿no es cierto?, la perspectiva. Fíjense, esto realmente es interesantísimo, ¿no es cierto?, cómo él, fíjese, combinó empatía y asertividad en las negociaciones, siempre, fíjense, esto es, la perspectiva, nosotros tenemos que, los rasgos psicológicos, la historia, los intereses, yo quiero que, que prestemos atención en esto, ¿no?, como la parte de empatía y asertividad, porque nosotros no creemos por ahí que la historia no nos dice nada, que lo que voy a ofrecer, lo que estoy ofreciendo, lo que me van a ofrecer, y sin embargo, lo que ha pasado, lo que está pasando, todas otras cosas, realmente trae mucha comprensión, trae la necesidad de responder, de entender, de evitar, de ver consecuencias, de apoyar a una persona o la otra, de denunciar algo que no nos gustó, de ver o no, siempre tenemos eso, ¿no es cierto?, de estar, ¿no es cierto?, en qué enfoque estamos, y que de inmediato rompemos la negociación, rompemos el proceso, estudiamos esto, entonces, es algo, es algo muy importante ver la historia, ver la historia, ver la parte emociones, cómo se van acumulando, quién tiene poder, cómo va acumulando el poder de comunicación, el poder de los medios, todo ese tipo de cosas, eso construye la negociación, y yo quiero que, en todo tipo, estamos entre empresas, estamos entre gobiernos, es más, hasta en la familia, la familia tiene la parte política, ¿no es cierto?, tenemos las reglas, tenemos las normas, y entonces, es como que, que todo eso se va, y cómo históricamente, nos hemos comportado, y cómo nos vamos a comportar, entonces, trabajemos en ver, cómo podemos ir, mejorando, cómo podemos ir viendo, y cómo podemos ir trabajando, en toda, en toda esta parte, ¿no?, yo creo que, que es, que es importantísimo, búsquenlo, en el capítulo 2, página 32, del libro, si logramos comprender, ¿no es cierto?, por medio de la empatía, ¿no es cierto?, donde ahí, quiero, yo quiero ver cómo, se articulan, las emociones, de la contraparte, ¿no es cierto?, si yo puedo lograr eso, si yo entiendo, la contraparte, psicológicamente, como dice Kissinger, yo puedo trabajar, en darle, que, darle una mejor oferta, darle algo mejor, de lo que él ya tiene, de lo que él quiere, entonces, estemos trabajando, continuamente, no se olviden, que, utilizamos empatía, no solo, utilizamos empatía, para lucir, que estamos preguntando, y que nos sentimos, y que queremos, no, es estratégicamente, la estamos utilizando, para poder, hacer que la persona, se abra, que nos comente, por favor, no se olviden, el libro, lo pueden obtener, en Amazon, el libro, nunca temas negocios, lo pueden obtener, que tiene un suplemento, espectacular, lo pueden obtener, para escucharlo, el que no lo escuchó, el libro, lo grabó, Enrique, excelente, que no lo escuchó, lo desafío, a que vayan, y lo escuchen, urgente, entonces, características, del enfoque realista, comenzar, con objetivos, bien definidos, segundo, no veas la negociación, como un evento, aislado, justamente, es, es todo lo que, él habla de la historia, todo la, de la parte cultural, todos esos, todos los elementos, que tenemos que ver, de lo que hablamos, de cómo, de cómo, cuando yo soy una persona, que sabe, identificar, la historia, la cultura, el dolor, el problema, cómo lo está viviendo, cómo lo está, o cómo lo está absorbiendo, yo estoy comprendiendo, la contraparte, puedo planear, con la contraparte, y realmente, puedo, puedo ayudar a la contraparte, que solucione, mucho más, si, si me pongo, una posición empática, entenderlo, no, este, no depender, esto me encantó, no depender, de la dinámica, cara a cara, tenemos que trabajar, en, en estudiar, en darnos cuenta, de que, la gran parte, es, este, está en, la agenda, que hacemos, la información, que proveemos, cómo estamos trabajando, cómo hacemos, no solo, en esa, en esa dinámica, hay gente, por ahí, tiene demasiada expectativa, en esa dinámica, hay gente, que deja, deja todo, para, no, no, después cuando vamos a la mesa, no, después cuando vamos a la mesa, cuando estamos en la mesa, hay muchas más cosas, que tienen que suceder, entonces tenemos que tener cuidado, de esa dinámica, no, y después, mantenerme firme, fíjense, aquí lo, como viene, claro, mantenerme firme, en los objetivos, a largo plazo, pero también ser, flexible, ¿no es cierto?, y, y fundamental, tengo que ser flexible, en lo de corto plazo, para, para poder, llevar a mi visión, lo, lo que quería resumirlo, de tal forma, de, de ayudarlo a que vean, no, este, cuando, hay algo que, lo digo en mi libro, y nunca temas negociar, cuando, yo quiero ser duro, como el árbol, el roble, yo tengo que ser flexible, como un sauce, ¿no?, y entonces, ahí está, en esa flexibilidad, en la firmeza, en el objetivo a largo plazo, pero también ser flexible, en buscar las oportunidades, y por ahí, las oportunidades, mucha gente, se cree oportunista, lo toma mal, pero yo creo que, es bien inteligente, saber que, como negociadores, tenemos que buscar oportunidades, ¿no?, este, por ahí, no nos gusta, porque oportunidades, suena a que estoy manipulando, que soy oportunista, pero, pero no, no es, no es tan así, ¿cierto?, y por último, la reputación, siempre, 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 la reputación, es clave, mientras mayor sea, mientras mayor sea, la resistencia, menor va a ser, la influencia que voy a tener, ¿cierto?, por más que sea persuasivo, yo estaba negociando, con un abogado, del equipo de Biden, ¿no?, en Washington, D.C., un abogado, de Washington, D.C., estaba con él, ¿no?, y él no me hizo ninguna pregunta, ninguna pregunta, él me dijo, cómo tenían que hacer las cosas, cómo iban a hacer las cosas, cómo iba a hacer esto, cómo hacer lo otro, totalmente apasionado, totalmente espectacular, ¿no?, no, no, este, obviamente, un hombre de muchísima influencia, en este momento, en los Estados Unidos, y de bien el mundo, este, pero, no me hizo ninguna pregunta, ¿cuál es mi resistencia? Es alta, porque no está cumpliendo, no me está interrogando nada, no me está haciendo cuestionarme a mí, a lo mejor puedo estar o no puedo estar de acuerdo, pero no podemos cometer ese error, si quiero persuadir a alguien, lo que yo tengo que hacer, es trabajar en forma, de que la persona esté abierta, y todos ustedes saben, porque en mi libro, Nunca temas negociar, hay más de 110 preguntas, hay un capítulo, únicamente, de preguntas, distintas preguntas, que las vamos a hacer siempre, entonces, ahí está, el tema, lo que hace ese aumento de resistencia, hace que la influencia sea mucho menor, y la persuasión, es nada, ¿cómo yo gano eso? lo gano con preguntas, lo gano con la posibilidad de que si yo logré o no los intereses, o sea, o sea la propuesta, tengo una propuesta que satisface los intereses, que satisface el dolor que la persona quiere solucionar, no, si yo logro eso, si yo logro mostrarle a la persona que puede confiar, que puede confiar, que lo que hace disminuye la resistencia, entonces aumenta la persuasión, aumenta la influencia, la persuasión va a ser mucho más fuerte, no influyan sin ver cómo ustedes pueden bajar la resistencia a la contraparte, no es eso clave, no es eso lo más clave, entonces, todo esto lo que estamos viendo de Kissinger, es totalmente en base, no es cierto, tiene toda la razón, Kissinger en lo que dice, Kissinger lo pone en la práctica, lo vemos, como, si yo estudio la historia, si yo veo, si yo, si no, si no, no estoy tan, tan concentrado en el cara a cara, veo la cultura, veo eso, yo puedo ver, puedo analizar la resistencia de la persona para poder influenciarla, porque la negociación, todo lo que estamos acá, todos ustedes lo que quieren hacer al principio de una negociación, influenciar, de nuevo, la empática y la historia persuasiva, acuérdense, comprender, planear y cerrar, insisto en esto, para, para que justamente, es clave, durante el proceso, es tener un proceso claro, y este es el proceso, que no nos focalicemos en el resultado, no nos focalicemos en la parte negativa, sino nos focalicemos en cómo yo voy a dar mi propuesta, en cómo yo voy a pedir, esta parte es clave gente, esta parte es clave, esta parte la gente lo hace muy bien, esta parte es clave, y en esta parte se me pierde mucha gente, ¿por qué? porque hay muchos buenos vendedores, muy buenos vendedores que no cierran, hay que cerrar el acuerdo gente, hay que cerrar el acuerdo, hay que ayudar a la gente a que cierre, fíjense lo que habla acá, fíjense qué interesante esta parte, ¿no es cierto? ¿no es cierto? Serían los intereses de todas las partes que están involucradas, cómo yo tengo que cambiar el juego, que tengo que ver eso, cuando alguien se involucra, percibe el valor de no tener un acuerdo, es mayor del valor, lo hablamos antes, el valor de tener uno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo tengo que estudiar, cómo tengo que trabajar en cambiar el juego, ¿no es cierto? En cambiar, en ver los intereses, ¿no es cierto? de todas las partes involucradas, yo fundamentalmente siempre sostengo que, yo quiero investigar primero, explorar, con el profesor de Wharton, Stuart Diamond, con el profesor Max Basselman, con, ustedes lo conocen, a Chris Boss, ¿no es cierto? Son todo tipo que están hablando, y estamos todos trabajando, en explorar, en descubrir, ¿se acuerdan? charlábamos el otro día, en descubrir, explorar, cambiar, buscar, analizar, esa es la parte nuestra, y tenemos que ver que, el valor que estamos dando, tiene que ser mayor, ese es el desafío, y, y yo le agrego algo, este, no podemos, dejar, de, de ver la responsabilidad, de que, el, el ganar, ganar, es una responsabilidad nuestra, es nuestra responsabilidad, el que se, el que se logre el ganar, ganar, no es del otro, si alguien viene y me dice, no, porque, no, no, salió mal la negociación, no, no pudimos, y bueno, la responsabilidad del ganar, ganar, está en nosotros, y está en cómo nosotros jugamos las cartas, les puedo asegurar, pero, pero, miles y miles de negociaciones, yo veo que, yo tengo la posibilidad de obtener un ganar, ganar, pero di todo demasiado rápido, entonces tengo que trabajar en eso, tengo que trabajar exclusivamente, en darme cuenta, de esa parte, no, tenemos que ser muy delicados, en eso, el ganar, ganar, está en la responsabilidad, está en cada uno, de nosotros, yo los pongo, acá, acuérdense, páginas de identidad, siete, no es cierto, yo, yo tengo que mostrarle al héroe, los beneficios, no es cierto, y qué pasa, si no se logra el acuerdo, los beneficios del acuerdo, y si no se logra el acuerdo, qué, qué le va a pasar, y bueno, y acá, esto quería, sí o sí, no es cierto, yo les decía, piensa estratégicamente, actúa en forma oportunista, la oportunidad, es, es confuso, por ahí, como, no nos hace sentir de todo bien, cuando escuchamos, que un profesional de estos, habla de la oportunidad, pero, la oportunidad es cierta, en las negociaciones, tenemos que pensar en esto, tenemos que atacar, cada oportunidad, y ver, y tenemos que trabajar, profundamente en esto, no, no se lo digo, en nuestra, en nuestra empate, historia persuasiva, acá, cuando yo empiezo a pedir, porque estoy tratando de buscar los no, los no me dan, a dónde están las oportunidades, la gente, por lo general, te dice, que no, mucho más cómoda, mucho más fácil, que te digan que sí, el sí te expone, el sí es como, te desnuda al frente, del otro, pero el no, te protege, el no te cubre, entonces, pedir, pedir, hace, es cierto, que el otro, esté en la, en la obligación, de darte una señal, y ahí es donde nosotros podemos trabajar, para cerrar, ahí es donde podemos trabajar, para encontrar las oportunidades, busquen las oportunidades, no, me encanta este libro, una cosa fantástica de este libro, es que un tipo como este, buscaba las oportunidades, un tipo que tenía, un poder absoluto, aquí en Estados Unidos, un poder impresionante, lo pasó de presidente a presidente, y se iban los presidentes, pero él se quedaba, y, y él tenía eso, así que, gente, más detalles sobre este, más detalles sobre este cuadro, ustedes ya saben, en el libro, nunca temas negociar, acuérdense, búsquenlo, está en Amazon, y, el que no bajó, yo sé que todos ustedes ya han bajado, esta hoja, ¿no es cierto?, este, porque, les insisto, la, la, la confianza y la seguridad se da, ¿no es cierto?, nos da el éxito, y la confianza y la seguridad la vamos a tener, mientras más nos estemos preparando, mientras mejor estemos, este, armados para todos, miren, hay que estar siempre armados, estar siempre preparados, hay que ir, una y otra vez en eso, me hacían la pregunta, de lo que pasa cuando yo estoy buscando únicamente la verdad, cuando yo estoy buscando únicamente a un culpable, y también me preguntaban, bueno, ¿qué pasa cuando la contraparte no está interesada en tener una relación a largo plazo?, ¿cómo me llevo ahí?, ¿qué hago ahí?, y pasa muchísimas veces, el tema está en que nos damos cuenta, los negociadores, gente que estamos trabajando todos los días en esto, nos damos cuenta que más y más, puede ser importante eso, pero no es tan importante el momento en que yo psicológicamente trabajo para obtener eso, porque si yo trabajo pensando en que voy a tener una relación a largo plazo con alguien, con esto, la voy a tener, por lo general con toda la gente que uno negocia, uno vuelve a negociar con alguien o con alguna persona que conoce a ese alguien, ¿no?, entonces, está en nosotros en que, yo estoy negociando con Patricia, y Patricia, ¿qué me importa?, nunca más lo veo, Pablo vive en Estados Unidos, y ya está, y no, no es así, la semana pasada, estaba negociando una persona, la hija de un cliente mío, en España, en España, la hija estaba negociando con una compañía en Inglaterra, y salió mi nombre, y me voy a decir, pero, y me llama el cliente y dice, ¿podés creer que yo? No, ¿quién fue?, ¿quién fue?, ¿quién fue?, ¿quién fue lo otro?, ¿bla, bla, ¿entendés?, entonces, salió, esta persona, está casada con un ingeniero, con el que yo hice muchísimos trabajos, ¿no?, y viven en Inglaterra, y por otro lado, mi cliente, o sea que, yo nunca negocié, pero la reputación, la conexión, eso, escuchen esto, por más la persona no esté interesada en mí, no quiere decir, que yo tampoco esté interesada en ella, está ahí en nosotros, en articular, porque no se olviden, el mejor, ¿no es cierto?, el mejor modelo, para controlarnos, y para negociar mejor, no está en el otro, está en nosotros, y ¿quién es el principal enemigo nuestro? Nosotros, nosotros, ¿qué es lo que hacemos siempre?, ¿le echamos la culpa al otro?, ¿o no?, y porque es más fácil, es más fácil, ¿qué pasa en una empresa cuando, cuando alguien pierde un cliente?, ¿quién dice, oh, che, perdí mi cliente, es culpa mía?, nadie dice eso, todos empiezan a hacer, ese yo, no, bueno, él, él, la culpa es mía, pero ¿sabes qué?, Luis, Luis Moreno, él no hizo esto y esto, y yo lo había pedido, ¿viste?, entonces, ¿qué querés que haga?, ¿qué querés que haga?, ¿entendés?, ¿entendés?, no, no, porque Juan, decimos, la culpa es mía, para señalar, y ahí empezamos, y empiezan todos, entonces, sumamos eso, gente, la empatía, la responsabilidad del ganar, ganar es nuestra, si no estamos hablando al cohete, y créanme, vale la pena, que nos demos cuenta, de que, estamos perdiendo el tiempo, si pensamos que el otro va a cambiar, sin que yo cambie, el peor negocio en que te puedes meter, el mejor negocio, en el que podemos meternos, es, en cambiar nosotros, y educarnos nosotros, este, creo que hay demasiadas notas, hoy, hemos tomado un montón de notas, pongámoslo en práctica, pongámoslo en práctica, pongámoslo, háblenlo, háblenlo, en la familia, háblenlo, mañana a la mañana, en la empresa, che, tomen un café, ¿qué pensás vos de esto?, ¿qué pensás vos del otro?, háblenlo, es importante, y estas partes, las hemos, este, desarmado, para comentarlo, en el YouTube, ojalá, que el canal nuestro, pueda ser un canal, donde, toda esta información, que vale miles de dólares, este, tenga acceso a todos los hispanos, porque va a ser la única forma, que vamos a sobreponer, ¿no es cierto?, toda, ¿no es cierto?, todo, la gente de India, está lleno acá, lleno, gente de China, hay lugares, ¿no es cierto?, que está lleno, 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 pero toman, toman las mejores universidades, ¿no es cierto?, es increíble, como Estados Unidos, y nosotros, los hispanos, una de las grandes cosas, que tenemos que aprender, es a comunicarnos entre nosotros, a negociar mejor, a darnos cuenta, de que hay más, hay más, es más abundante, las cosas son más abundantes, y la abundancia está, en cómo nosotros nos comunicamos, cómo nosotros compartimos.